Hola, Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Scorpio, aquí te trago tu lectura de amor del 8 al 14 de mayo. Esto para Sol, Luna Ascendente y Venus en Scorpio. Si eres la personita especial de Scorpio y estás acá queriendo saber de Scorpio, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga acá fue Scorpio que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que está preguntando por Scorpio. Yo también te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, Scorpio, debajo del video te voy a dejar mi número. Me escribe por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesite sobre mi lectura privada. Pero esta, Scorpio, es generar más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Y si deseas una lectura emergencia, pues debajo del video también estarán los números de teléfono de mi gabinete personal. Ahí te puedes comunicar, no importa el día, no importa la hora, porque ellos trabajan 24-7. Puedes llamar hasta ahora que quieras y ahí va a estar un tarotista donde te va a asistir de una manera muy profesional, Scorpio. El signo de Sagitario, Scorpio. Géminis, la inicial G. Ah, va, y Vierca, nos vemos mañana. La inicial J, el número 3-3-3-3. Y se me quedó en la mano el número 4-4-4, Scorpio. No sé si te mencioné a Géminis. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver el ángel, el ángel que te acompañará en esta semana del 8 al 14 de mayo y el mensaje que te querrá dar. Liberación, me encanta. La carta de liberación es una carta maravillosa donde te liberas de algo, de alguien con una gran lección, con una gran experiencia de vida. Si se refieren a la conexión con tu persona especial, te liberas de todo esto, te liberas de apego. Y es que esto te ha traído un gran aprendizaje, una gran lección de vida. Te ha traído la conexión entre tú y tu persona especial. Viene, wow, no liberación, renovación. Viene una renovación completa en la conexión de ustedes dos. Así que, cariño, prepárate porque se avecina una muy buena, una muy buena etapa para ti, tu persona especial. Una oportunidad para un nuevo inicio para ustedes dos, Scorpio. Vamos a ver, mi amor, en un pasado cercano, cómo estuvo energéticamente tu personita especial hacia ti, Scorpio. Miel y leche, criándolo todo contigo, pero con mucha claridad de que lo de ustedes ahora no puede ser. No es el momento para nosotros dos. Me dijeron que tu persona especial está muy claro de lo que quiere contigo, pero también está claro que lo de ustedes dos en este momento no puede ser. Tal vez por eso la carta de renovación, Scorpio. Y te voy a decir algo, Scorpio. Casi te digo Virgo. No sé si tendrás que ver con un Virgo. Aquí hay que hacer espacio. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Guau, sereditipia, el trevo de la cuatro hoja. Esta persona lo quiere todo contigo, cariño. Prepárate porque esta persona, cuando tú menos te lo espere, te va a dar una sorpresa. Cuando menos te lo espere, tu persona especial, te va a dar una sorpresa, Scorpio. Cuando menos te lo espere. No sé por qué me dicen la palabra, cuando menos te lo espere. Vamos a ver cuál es el impedimento entre ustedes dos, impedimento, bloqueo, como quieras llamarle, Scorpio, entre ustedes dos. Aquí hay que hacer espacio. Aquí hay que tomar una decisión. Puede ser dos personas. Puede ser mi amor, distancia. Aplíquenlo, mis Scorpiones. Pero aquí hay que tomar una decisión, hacer espacio para estar junto. Ese es el bloqueo, ese es el obstáculo, ese es el impedimento, como ustedes le quieran llamar, Scorpio. Ven. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella. La garganta me ha molestado hoy más que nunca. Siento que se me reseca. Vamos a ver qué hará la personita especial de Scorpio hacia Scorpio. ¿Qué hará? Vamos a ver qué hará. Vamos a ver qué hará la personita especial de Scorpio hacia Scorpio. La carta, mi amor, de tómate tiempo para ti. Es que esta persona va a pensar, va a estar pensando en lo que es correcto para ustedes dos. Lo que es correcto para ustedes dos. Y la conclusión que va a llegar, que lo correcto es una reconciliación entre tú y él, entre tú y ella. Que entra su vida, lo quiera él o ella o no. Que entra la vida de la personita especial de Scorpio, lo quiera él, lo quiera ella o no. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Esta carta me la aclara, mi amor, la carta de comunidad. ¿Dónde está? Vamos de nuevo. Espero que no se me haya quedado en alguno de los mazos que estoy usando. De la aquí. Ser feliz, ser feliz contigo. Porque contigo se sintió en casa, porque contigo se sintió comprendido, comprendida. Porque contigo él es él, ella es él, su verdadero yo. Tú saca lo mejor de esta persona. Y por eso sabe que eres tú. Eres tú. Ahí lo va a estar pensando. Y como que esta persona va a estar ahí reflexionando de los de ustedes dos. Y va a llegar a la conclusión de que lo correcto es estar contigo. Porque eres tú. Porque tú eres el chico, la chica. Porque tú eres el indicado, la indicada. Vamos a ver qué más te quieren decir sobre tu personita especial, Scorpio. Despertar. Tu persona, mi amor, va a terminar dándose cuenta de lo importante que tú eres para él, para ella. Que tú no solo eres un deseo, que tú eres más que eso. Sobre todo para los escorpiones que ha habido aquí confusión de que, y si esto simplemente nada más es un deseo, es simplemente algo sexual. Es como que esta persona se va a dar cuenta que no, que tú eres más que eso. Tú eres más que eso. Tú eres todo. Tú eres el chico, la chica, para yo tener una familia. Contigo es que quiero estar. Contigo es que quiero una vida. Porque contigo me sentí en casa. Y si esta persona está con alguien más, para lo único que le sirvió estar con alguien más, es para darse cuenta que el correcto, que la correcta eres tú. Así que para esos escorpiones que esta persona está con alguien más, denle gracias a Dios. Sobre todo los escorpiones que esta persona llegó después de ti, denle gracias a Dios. Porque gracias a esa persona que llegó y tu persona decidió marcharse con esa otra persona, fue, para lo único que sirvió fue para que él darse cuenta, para ella darse cuenta que eres tú. Que la indicada, que la real, el real, eres tú, no con quien, con quien ella está, sino tú. ¿Cómo se va a sentir Scorpio hacia su persona especial esta semana? ¿Cómo se va a sentir Scorpio hacia su persona especial esta semana? Tentado, pero me gusta porque no, no, no te asuste Scorpio, no te asuste. Tentado, mi amor, pero sabe que no, que ya tú no puedes mover un dedo, que ya tú, tentado a llamar a esta persona, tentado a buscar, a llamar a esta persona, a enviarle un mensaje a esta persona. No lo vas a hacer porque tú sabes como que ya yo hice todo, ya yo luché demasiado por esto. Tú sabes, mi amor, que si tú vuelves otra vez, tú sabes muy bien que si tú te comunicas con esta persona, mi vida, es como que vas a echar todo otra vez a la basura. Y la verdad, te vas a ver bien tentado, bien tentada en llamar a esta persona, en buscar a esta persona. Pero no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, cariño. Tranquilo que no lo vas a hacer. ¿Cómo tú estás, cariño? Bien. Hola. Vamos a ver. Hola, sigue malo, eh. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis escorpiones para esta semana. ¿Las cosas van a estar lentas? Guau, 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 guau. Siente que no avanza, te sientes estancado en un lugar. Si tienes tu propio negocio, siente que tu negocio está muy estancado. Si estás trabajando en un lugar, siente que está muy estancado. Guau, guau, tengo que estar midiendo lo que gasto. Estoy trabajando demasiado, tengo demasiadas cosas que hacer, pero siento que no avanzo, que no llego a donde tengo que llegar. Lo vas a hacer, debes de confiar. No te rindas, escorpio. Porque tú sientas que no avance, porque tú sientas que no camina. Si lo estás haciendo, si estás avanzando, debes de seguir confiando y debes de seguir adelante. Si te rindes, no vas a conseguir lo que quieres. Pero si sigue confiando en ti, de que vas a llegar a donde quieres llegar a nivel económico, escorpio lo vas a hacer. El loco confía. El loco sabe que está donde tiene que estar en este momento. O sea, estás justo donde tiene que estar en este momento. Aunque tú no lo creas, escorpio, tú estás justo a donde tiene que estar en este momento. No te rindas. Porque lo mejor está por llegar. Debes de confiar en ti. Debes de confiar. Debes de seguir luchando. Lo vas a lograr. Ve. Debes de seguir luchando. Vamos, carajo. No te rindas. Sigue luchando. Que lo vas a lograr. La carta de fertilidad. ¿Para dónde tú vas? Ok, negra. Ok. La carta de fertilidad, la emperatriz. Habla de abundancia, escorpio. Abundancia que viene para nosotros. Vas a conseguir lo que quieres. Pero debes de confiar. Mira, te vas a recuperar. Te vas a recuperar. Tú tranquilo. ¡Wow! ¡Me encanta! Te vas a recuperar. Pero debes de creer. Justo cuando yo iba a decir tú tranquilo. El universo nervioso. Te vas a recuperar. Pero debes de creer. Que es lo que estamos hablando. El loco cree. El loco confía. Debes de creer. Viene una resolución pacífica. Lo que sea que quieres económicamente. Lo que sea por lo que has estado luchando. Lo vas a tener. Y lo mejor de todo es que te está costando. Y cuando algo no cuesta, lo saboreamos mejor, ¿sabes? Lo que fácil llega, fácil se va. Pero lo que llega, mi amor, así, que se toma su tiempo para madurar, lo saboreamos mejor. No es lo mismo comernos un banano que forzamos a madurarse con algo ahí que le pusimos para que madurara rápido. Si el banano necesitaba 10 días para madurar, pero lo maduramos en 2, en 3, no es lo mismo. Es más dulce. Si esperamos, lo dejamos madurar a natural y esperamos esos 10 días. Vamos a saborear un banano jugoso y dulce. Pero si te lo quieres comer en 2 días y le pones ahí de todo para que madure, vas a saborear un banano de sabrío. Con un color, ya tú sabes, ahí, como decimos aquí, como el que tiene tiricia. Así, amarillo pálido. Entonces, eso es lo que viene para ti, cariño, en tu vida económica. ¡Míralo! ¡Éxito! ¡Oh, tranquilo, mi amor! Que vas a tener éxito en lo que estás haciendo, en ese proyecto que está trabajando, en esa empresa en la que trabaja, en tu empresa si la tiene. Es como que yo siento un escorpio que ya está cansado porque trabajo y trabajo, Juana, y no pego una, no echo pa'lante si lo estás haciendo, cariño. Aunque no lo estés viendo, aunque no vea que te estás moviendo, sí te está moviendo. El éxito es tuyo, es tuyo, cariño. Tómate un momento para pensar en lo que has conseguido hasta ahora. Tiendes a olvidarte fácilmente de dónde empezaste, el camino que has recorrido. Sé agradecido por ese extraordinario viaje que es la vida. Mira un poquito hacia atrás y mira de dónde vienes, a dónde estabas un tiempo atrás y a dónde estás ahora. Quizás para esos escorpiones que trabajan en una empresa, ayer trabajaban en una empresa como un simple empleadito o en esa misma empresa como un simple empleadito y hoy eres quizás jefe de una área. O ayer eras un empleado cualquiera y hoy eres dueño de tu propia empresa. Mira de dónde viene, mira a dónde estás ahora, lo que has logrado y sé agradecido. Agradece, agradece dónde estás ahora, porque dónde estás ahora es donde tiene que estar. El éxito es tuyo, recuerda eso. Debes de confiar, cariño. Hasta aquí te lo dejo, Scorpio. Si te gustó, dale like, mi amor. Si no, déjalo pasar, que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale el link que está debajo del video, Scorpio. Te va a llevar directo a ella. También debajo del video está el link de mi canal, lunadeboraoficial. Ya están disponibles las lecturas de pareja. Por si te interesa verla, pues pícale el link que te va a llevar directo a él. Te quiero un chorro, Scorpio. Bye.